Dos personas han sido detenidas por la Procuraduría de Justicia de Michoacán como presuntos responsables de participar en el homicidio e inhumación clandestina de por lo menos 13 personas en la comunidad de El Alcalde, municipio de Patzingán. Martín Godoy dijo que durante los casi dos meses que él lleva al frente de la Procuraduría de Justicia, el índice delictivo disminuyó en más de un 30%, aunque la detección de cuerpos en fosas clandestinas pareciera elevar el número de homicidios. Y estos nos contabilizan como homicidios, de tal forma de que en esta materia lo que se encontró en Patzingán sí nos viene a modificar, nos viene a modificar la estadística, pero sin embargo nosotros lo que queremos es encontrar todos los pueblos de todas las personas que hubiesen desaparecido por motivos de los acontecimientos que durante años ocurrieron aquí en el Vila. Sin dar cifras, Godoy Castro reconoció que el número de personas desaparecidas en Michoacán es alto, por lo que en la dependencia a su cargo se conformó un área especial para atender las denuncias que se presenten en este sentido. Martín Godoy informó que durante los últimos días se han incrementado considerablemente las denuncias en la zona de Tierra Caliente, porque el trabajo que vienen realizando las fuerzas federales y estatales ha generado confianza en la ciudadanía. Gracias por ver el video.